Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a XK9 pero pues antes de comenzar con estas peleas pues de una vez les digo chavos si no le han dado like denles el like suscríbanse y activen la campanita de youtube para que no se pierdan ningún video de estas guerras que vaya guerra que estuvo estresante chavos y bueno me tocó el camino 9 en esta primera sección me tocó bajarme a void en este camino nada más activé lo que es la maestría de hemorragia en suicidas no activé la de envenenamiento porque si no pues recuerden que Cosmic Ghost Rider no es inmune a veneno entonces aquí justamente una vez consigues el especial 2 con Cosmic Ghost Rider pues se baja como nada más tenía potenciador de 150% pues no terminé haciendo tanto daño y por eso es que no conseguí mi especial 3 después de ese especial 2 pero sinceramente una vez le dio pues ya había terminado la pelea para él no perdí algo de vida con ese Cosmic Ghost Rider pero no hubo tanto pedo y para este Havok Warlock es una de las mejores opciones en este nodo chavos porque pues Warlock yo lo que siempre recomiendo es no utilizar potenciador tecnológico de 200% ni de 150% porque en este nodo cuando tú consigues una barra de poder le activas una ventaja de indestructible al enemigo esto que hace que pues no reciba daño por cierto tiempo creo que dura como 6 segundos o si como 6 segundos dura ese indestructible entonces es problemático entonces eso alarga un poquito la pelea pero de ahí en más igual nada más tienes que golpear con Warlock de preferencia cuando el envenenamiento está activo para que así no te ponga desventajas porque pues Warlock como ustedes saben no es inmune a incineración y bueno lo bajamos sin problema alguno y ahora nos tocaba la segunda sección chavos aquí tuve que hacer algunos cambios ok no para estas peleas pero pues bueno teníamos que enfrentarnos a Penny en esta en este camino 7 nos pusieron a Penny entonces dije bueno misiones fáciles para Corvus y aproveché que me hizo bloqueo automático chavos y conseguí la misión esta misión no era necesaria de hecho probablemente posiblemente esta misión que conseguí de este de bloqueo la de golpe certero que pues como no tenía próxima no conseguí la misión pero igual conseguí el daño probablemente esta misión me perjudicó ya lo van a ver luego en las siguientes peleas bueno bajamos a Penny sin problema alguno conseguimos a conseguimos dos misiones y ahora si nos tocaba bajarnos a Domino para esta Domino me puse potenciador de una barra de poder para la Penny me había puesto potenciador de invulnerabilidad porque pues era el nodo de Spite y se puede complicar y bueno aquí sinceramente con esta Domino ya tenía las misiones con Corvus era cuestionada más de golpearla conseguir el especial 2 y listo y así fue como sucedió fue una pelea súper sencilla y ahora nos tocaba bajarnos a Skrull chavos ok esta pelea originalmente no me tocaba se lo iban a bajar con Kingpin Kingpin se lo baja muy fácil entonces pero desgraciadamente mi compañero se durmió y estaba el otro compañero que se tenía que bajar al Bishop en el camino 9 se durmió y no pudo limpiar su camino entonces aquí contra este Skrull chavos tiré mi especial 2 fue tanto el daño que hice que conseguí mi especial 3 y en ningún momento Skrull quiso tirar especiales chavos en ningún momento ni siquiera el especial 1 ni el especial 2 y cargó el especial 3 ese especial 3 lo cargó porque lo ataque justo cuando tenía el Falter activo le di poder entonces como no quiso tirar ningún poder consiguió sus 3 barras de poder y el especial 3 que tiré lo dejó a 8% de vida tenía yo el fallo activo en mí entonces al final falló mi especial 1 no le hice daño yo así de que no puede ser era una guerra súper mala de por sí ya habíamos muerto 3 veces antes de yo morir íbamos de hecho 3-3 en este punto de la guerra y el que yo haya muerto en esta en este nodo significó que ya íbamos 3 a 4 perdiendo no hombre me sentía obviamente de la chingada yo dije de que no puede ser como me pude morir ahí o sea me sentí mal porque originalmente no me tocaba esa pelea o sea esa pelea no era para mí ni este Dr. Octopus a mí me tocaba originalmente al Nimrod de nodo 51 pero les digo tuve que hacer cambios porque mi compañero se terminó durmiendo y todos ya estábamos potenciados entonces tenía que hacer algo así que ni modo me costó mucho esa muerte la verdad o sea originalmente no me tocaba la pelea pero pues al final una muerte es una muerte ya me he bajado Skrulls en ese nodo con Corvus sin problema pero en esta ocasión no jugó a mi favor la suerte así que pues ni modo y ese Dr. Octopus fue sencillo la verdad no tuve problema alguno y bueno chavos como lo pueden ver ahí como lo pueden ver si XK9 terminó muriendo un chingo de veces tuvimos la buena suerte de que justamente ayer por la noche no sé si sea verdad de esto pero creo que está pasando lo del carnaval ahí en Brasil entonces mucha gente sale y pues como ustedes saben XK9 son de Brasil entonces que fue lo que pasó que el líder de XK9 empezó a pelear contra mi Penny y se murió dos veces y al parecer el líder de XK9 peleó borracho entonces como estaba borracho se murió dos veces no le bajó ni 30% a mi Penny y se salió de su alianza o sea le dio el líder a alguien más y se salió de lo enojado que estaba de lo borracho que estaba se fue se enojó ya no quiso saber más y nosotros así de que uff que bueno entonces en ese punto de lo que les estoy contando ya la guerra iba 5 a 5 íbamos empatados no 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 miento íbamos ganando 5 a 4 entonces el líder de ellos se murió subió 7 a 4 luego se volvieron a morir más porque se desconcentraron subió a 9 a 4 entonces en ese punto dijimos uff que bueno ya tenemos la guerra ganada ¿no? cuando de repente boom que en mi alianza en el grupo 1 se murió una persona 3 veces por sí mismo en mi grupo 3 veces por sí mismo una sola persona imagínense nombre después de ser la mejor el mejor grupo en mi alianza pasamos a ser casi casi el peor porque imagínense nada más en esta guerra nos morimos 4 veces una muerte fue mía y las otras 3 de la persona que pues les digo no se terminó bajando el nodo no fue 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 o sea si se bajó el nodo pero se terminó muriendo dos veces contra un bishop usando a Cosmigo Rider en el camino 9 es un counter perfecto el Cosmigo Rider si murió fue por error error mismo de él una pena esperemos y podamos resolver estos problemas porque chavos miren que morir 9 veces en esta guerra ambas alianzas nos merecíamos perder tanto XK9 como como Jidai Asazin nos merecíamos perder esta guerra chavos pero pues ellos la cagaron más esta guerra si fue sorpresa para todo el mundo y pues bueno nada más que decir chavos ahora si que no me lo esperaba desgraciadamente por esta guerra mala que tuvimos chavos a pesar de haber ganado vamos a perder el primer puesto porque GT40 solamente murió una vez contra New Nation entonces las bajas que teníamos de ventaja contra ellos ya se disiparon e incluso ellos ya tienen una baja de ventaja en contra nuestra entonces ellos van a brincar al primer puesto nosotros vamos a bajar al segundo y pues lo más seguro nos toque ahorita en esta tercera guerra si creo que es la sexta guerra si la tercera guerra de la segunda semana nos toque contra ellos así que pues de una vez se va a empezar a resolver lo que es la temporada chavos es lo más seguro ya lo estoy presintiendo que nos van a tocar ellos así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el video un poco de de habla hablé un poquito más para actualizarles de lo que que fue lo que sucedió en esta guerra porque las las bajas la verdad que se inflaron bastante y bueno chavos ahora si yo me despido es todo por el video de hoy y que tengan un excelente domingo se la sigan pasando bonito nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye